vaya siempre había querido venir aquí a este lado a ver lo que viven los inmigrantes que van para allá porque aquí se ve me imagino pero fíjate que en qué parte esperando el paso y eso hay que preguntar bueno si pasa no vamos a estar aquí vamos a ir por la otra que dijo talismán la otra que está abierta toda la noche como la otra está abierta 24 horas y si estamos por acá donde sería la entrada ya el portón allá en la entrada para allá pero es un portón como este también ok en el carro si estaría aquí ya para salir para guatemala ok para tapachula a un cajero hay que buscar el teléfono pues vamos a tomar la foto es el teléfono vaya de la moto de que está en la de camarón ya parece parece la camila arriba y esta telita porque es la forma como es como para la comodidad la foto la foto para acá la luz de allá para acá ahí si nos vemos como viajeros aunque estamos en el 4k alber alberá y una recomendación es que primera vez que venimos por tierra acá sí no 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 donde donde nos recomendó comer taquitos ricos donde me recomendó comer taquitos aquí aquí o allá en 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 tapachula si va hay más opciones ni conozco o si encontramos algo en la calle así rapidito rápido ajá sí es que anda más esto todavía ya no desde ayer no comemos es de cajero 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 no saben cajero 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 es de ahí tiempo cajero es de ah el chelagui ok sí ahí vamos Chidrawe Chidrawe Banco Azteca Vamos a ver el sapo El pasto Si te ve bien socado Es que si te ve como que sos Como que sos rarito Como que veis el pingüino allá De Marascar ¿Ves que el diablo bueno te quiero? No ve que Supuestamente iba a venir Y sale con que ya después dice Me dormí Mentira ya no quiere venir Cabal Se va a ir Ah va el Azteca Ah va el Azteca Ya hay Chidrawe Yo diría que el Chidrawe Es más seguro Un teléfono Yo pensé que agarrar el teléfono de Albert Iba Yo pensé que quitar el teléfono de Albert Iba Los migrantes le pasan caminando Ah presentémosle ahí Albert Los migrantes le pasan caminando ¿Después de salir del río? ¿Para dónde van? Ahí está la guardia Ajá No hay unos ahí Pero va Los que pasan ya cuando llegan a este lado caminan normal Como que nada Ahí se mantienen Ahí se mantienen Ahí se mantienen Ah Si no Setenta no Treinta si no Claro Buena idea Tranquilo Jajaja No da mierda Las caminas están muy grandes Ah si aquí sí Hay que tener cuidado Para más Chidrawe y para el cajero Porque sin dinero aquí La reguera no trae los pesos que tenía Albert entonces un gusto ¿Vos va para dónde? ¿Aquí nomás? Ah para Aguate Hácelo Es que chivo vivir así en la frontera Va al otro lado Yo vine aquí a cada rato Y al final aquí me quedaron Ah que me quiso Es que eso va a despedir Con eso no va a pasar Con eso no va a pasar Para siete días Sí ¿Dura cuánto es el permiso? Sí como cinco años Ah entonces Pero la cita ¿Para cuánto tiempo lo dejan? Sí La cita ¿Para cuánto tiempo la dejan? Este... Si venís en la mañanita La mañanita Tengo una cita que nos va a dar 15 días 15 días Más que venís del Salvador Para un chapín que vive cerca Está bien va Pero si son del Salvador Ah... La gente que vivimos ahí Que vienen con soldados Dicen que eso Esos son los que están esperando Los que están esperando el pasado Yo siempre he querido un novio aventurero Aventurero como... Aquí está ahí Como el albergue Ah no sé Es una mañanita Es una mañanita Pero es una azul Pero ahí se ve bien guapo Que es mía No es mía Dice rápido No es mía No es mía No es mía Es un documento Documento normal Bueno dicho Dígamele porque No es mía No es mía Ah... Ok... Visitante regional se llama Está chivo Albergue Por un día Por un día Ah... Ah... El número El número El número Estaba aquí Palavalia Pero en un día Estamos hablando D... isla Albergue Un día Un día Si les habla Porque, no tienen visa Todas La manera Un día Se trata Sin Sin Es No Sí pero porque tenía la posibilidad de lo hubiera presionado pero mira la visa que tener ni siquiera está vencido a por seis meses y voy a quería de lo que tienen de lo que tienen visa la regó el diablo la regó la wendy porque la wendy hubiera sido la oportunidad de venir acá pero no quiso ni tampoco la wendy la regó pay también porque no quiso venir la regó la nayel y que tiene visión y yo también la médica así como un día es de venir en la mañana y en el día de sale o un rato como las dos o tres de la tarde vale la pena un día nomás el siguiente día mientras esperan los que están nosotros la jaca vale es cierto y por eso y pregunta el sustito de cuánto sale andar aquí es que si no es chivo es chivo mira afortunada y así va no sé como como le digo quisiera que los bichos también tuvieran la oportunidad la camila sobre todo yo la camila pero ya va a llegar si dos meses le falta ya para que pueda viajar ella si ya la va a tener la camila la que hice la casa digamos la otra casa pero como también ahí llegan voy a los dos tres meses se van como se puede después imagínense esta que vino que yo pensaba ajá la amiga de la ay no le di a costura la cata esta ni a la boda 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 hasta allá para los que vaya la visa y casi casi ah pero por avión no se puede viajar con esa boda no se puede solo por tierra después pero por si venimos al cañón y es cierto a la boda de lo que te perdiste a la boda bien a la boda sí sí para algo bueno albert un gusto gracias gracias ahí te venimos a visitar otro día ya tiene ¿quién lo agarró a contacto? son de tecunso de tecunso de tecunso sí ah ok ah pues si ahí llegamos un día está bonito por ahí también está bonito está bonito y cuando quieras para ir a la seda a jugar con delero ajá lo pasamos llevando que vaya con nosotros ajá es el pasaporte ah pero y que para pasar por favor solo con tu dpi puede pasar si no creo que no necesitas pasaporte va igual que igual que solo con tu si pero los gómez así no los gómez no necesitan pasaporte chiquimán es que quizás va así nomás si no 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 hay chiquimán cada rato va si vamos a buscar entonces chedrawey el problema es que el día nos avanza y se nos acaba nos vemos alber nos vemos alber ya nos estaban grabando ya nos estaban grabando ya nos informa ah pasanos mira chedrawey la verdad pues va esto es tu hipocosa que tener cuidado si te fijaste vos hay que hacernos los mareados si 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 nos estaban grabando dice si 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 ese bueno si no regresamos con otro vídeo porque no secuestraron siempre que siempre que nosotros salimos yo no protege así que no con una alabanza choco